Ahora demuéstrame Cita, gracias por recibirnos, una tarde hermosa de verano aquí en el anfiteatro con una movida increíble. Sí, cómo no, recibirlos en este escenario tan lindo del Paseo del Bicentenario puntualmente en el anfiteatro, una de las tardesitas culturales a las que Madariaga nos tiene acostumbrados. Hoy hacemos el debut de lo que es Zumba, como verás, con realmente una convocatoria muy importante a cargo de la profesora Lorena Barrientos. Contanos un poco, ¿qué son las tardesitas culturales además de esto que estamos viendo hoy? Es un programa de verano para nosotros en el que tratamos de realizar actividades para todas las edades, para todos los gustos, que tengan que ver justamente con el uso de los espacios públicos y donde los vecinos de las distintas edades y con distintas preferencias tengan la oportunidad de participar de una actividad cultural, bueno, complementando un día de trabajo o simplemente un día de vacaciones. Hoy, por ejemplo, bueno, como te decía, hoy lunes tenemos Zumba y lo vamos a tener los miércoles y los viernes en el mismo horario y en el mismo lugar. Tenemos también tango, el tango es cada 15 días a las 19 horas en el andén de la estación de ferrocarril donde funciona la oficina de turismo, jueves por medio a cargo del profesor Hugo Mastrangelo, que es docente de la Escuela Municipal de Bellas Artes. También tenemos folclore en la Plaza San Martín, los días jueves alternado con tango y todos los domingos. Y también tenemos actividades para los chicos que se complementan con lo que es escuelas de verano, donde el municipio está participando con una propuesta de folclore en las escuelas, con la colonia municipal y después juegos recreativos en el parque Anchorena este año, los días viernes de 18.30, 20.30, bueno, para que los papás que tienen que trabajar o simplemente que después de, como te decía recién, de un día de oficina, bueno, tienen ganas de salir un rato y que los chicos tengan algo para entretenerse. Gracias a Telpin TV somos Madariaga. Por supuesto que todo aquel que ocasionalmente llega hasta Madariaga a hacer una compra o a recorrer algunos de los museos o cualquiera de las propuestas gastronómicas que tenemos, tienen también la posibilidad de acercarse a bailar tango, folclore, zumba o que sus chicos participen de las actividades recreativas.